No es demostrar que existe, es porque existe, o sea, lo vemos diariamente. Es simplemente mirar al lado o analizarnos, autoanalizarnos a nosotros mismos y saber que nos está afectando el bloqueo. Son efectos que van desde el simple hecho de no poder descargar una aplicación móvil por vivir en un país bloqueado por los Estados Unidos, no acceder a una página web o a un sitio web académico por razones investigativas y demás porque estás viviendo en un país afectado por el bloqueo. Es el dolor de tu madre al no poder darte la suficiente calidad de vida por las carencias económicas de tu país, que también son consecuencias del bloqueo, pero es mucho más profundo. O sea, es ver el familiar enfermo que no puede tener el medicamento porque tiene productos o porque está elaborado con algún componente estadounidense y no se puede importar. Y es ver incluso a amigos, a compañeros de trabajo, a compañeros de estudios que conciben en la inmigración una salida a esas carencias económicas provocadas por el bloqueo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!